El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a participar en los talleres de capacitación que trae la Muestra Estatal de Teatro 2017, a realizarse del 4 al 13 de agosto en el Centro Cultural Paso del Norte de Ciudad Juárez. En busca del espectador. Prácticas escénicas contemporáneas. Del 7 al 9 de agosto, de 10 a 13.30 horas. Rubén Ortiz, director de escena, alumno y asistente de Ludwig Margules, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, investigador del CITRU, profesor de la maestría en dirección de la ENAT. A lo largo de su carrera ha trabajado lo mismo con actores de reconocida talla nacional, como con bailarines, realizando montajes en el interior de la República, así como en ciudades del extranjero, como Viena y Praga. Investigación actoral para espacios no convencionales. Irma Hermoso Luna, creadora escénica con experiencia como actriz y docente, egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Parte de su búsqueda creativa se centra en el trabajo de objeto y procesos de investigación documental, partiendo de mecanismos de creación en cruce con diversas disciplinas artísticas. Producción escénica, del 9 al 13 de agosto, de 10 a 14 horas. Carolina Jiménez, escenógrafa y docente egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ha trabajado en más de 100 montajes, desempeñándose como iluminadora, escenógrafa, vestuarista y productora ejecutiva. Su trabajo ha sido expuesto en el World Stage Design 2003 y 2009, celebrados en Toronto y Seúl. Asimismo, ha recibido por parte del FONCA el apoyo a jóvenes creadores, el reconocimiento al Mejor Espacio Escénico en Jalisco y el premio del Festival Pantalla de Cristal por Mejor Dirección de Arte. Cupo limitado a 20 personas por taller. Todos son gratuitos. No puedes dejar pasar esta oportunidad para profesionalizarte. La Muestra Estatal de Teatro es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Vinculación Cultural.